¡Suscríbete al canal! 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 se les extraña. Mucho, mucho, mucho. Para Luis Godez también. Saludos en todos sus proyectos. Y también para mi buen amigo Armando Escobedo. Señora esposa Betty Martínez. Aquí van a aparecer sus datos de Pizzas Monkey. Gracias a este que está aquí en el camino. En la edición les pondré aquí los datos de Pizzas Monkey. Estoy seguro que son muy buenas. Saludos aquí a Punto Mágico. Saludos, buenos amigos como Cristian Galindo, Pedro Menezes, Diego Ruelas, Diego Ruelas, y a todos los del canal. Ya reiniciamos la edición. Hicimos un pequeño dileto de regreso y ahora los esperemos continuar muy pronto. Nemo Ábalos, Nemo Gutiérrez, Erasmo Rodríguez, Rachid Reynoso, Turu y Adrián Rivas, perdón, no me acuerdo que ya mencioné a nuestro ingeniero de piso, Marcela López, Dani Cubarrubias, y por supuesto, Díaz Amol, Terminus Baltic, y ese humano, ese humano, llamado Ramchard. Bueno, pues yo llegando aquí, de modo vivo, muchas gracias para quienes, bueno, ahora no, creo que no me acompañó nadie. Hoy es el cumpleaños de Rubén Rivera, saludos y feliz cumpleaños. Aquí voy por lo que es el 13 de Avenida Vallarta, hacia allá está el centro, y hacia allá arriba es la galerita de la Peñerita Saori Chan. Saludos, está ahí Francisco Escobedo que está viendo esta transmisión, muchas gracias por acompañarnos. Voy terminando lo que es el reporte vial del día de hoy. Cuídense mucho, y saludos cumpleaños para Arturo y Adrián Rivas. Termina este reporte aquí en el cruce de Avenida Vallarta con Chacultefec. Yo me despido sin antes recordarles como cada ocasión que le mando saludos a Ramchard. Ese humano, humano, humano. Cuídense mucho, pórtense bien. y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. و desde antes. Más Chacultefec. Más Chacultefec. Más Chacultefec. Más Chacultefec. Más chacultefec. Gracias por ver el video.